¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los... Rezando a nuestro angelito, rezándole pues, nos acordamos de nuestra niñez y todavía nos acordamos de memoria. Bueno, memoria tenemos. Y vamos a ir comenzando este mes como el Señor nos va guiando, como el Señor nos va llevando, llevando por este camino que es el de la paz, que es el del amor. Y estamos viendo a Efesios en las exigencias de la nueva vida. Y veamos que nos exigen. Uno dice, ¿es fácil seguir al Señor? No, él dice, toma tu cruz de cada día y sígueme. Eso dice el Señor, toma mi cruz de cada día y sígueme. Y mi carga es ligera, porque yo te ayudo, entrégamela. Ah, ¿se acuerdan de ese que va a la bicicleta guiando y va con Jesús y lo pone adelante? Pero después le dice, no, ya, ya no te estoy detrás. Y voy yo y viene las piernas y viene todo ahí, cansado. Mientras tanto, cuando yo detrás, el Señor ya manejando. Bien, y mira, pidamos al Espíritu Santo que nos ayude, que nos ilumine para que esta palabra pueda ser viva y eficaz y haga ser su obra en nosotros. Y nos dice en Efesios 5, 31, que desaparezca de entre ustedes toda agresividad, rencor, ira, indignación, injurias y toda clase de maldad. Palabra de Dios, que desaparezca, nos dicen, quítalo un poquito, que desaparezca de entre ustedes la agresividad. Hoy día estamos todos agresivos. Nos dicen algo y gritamos y nos molesta algo y tiramos piedra. Ah, agresivos, estamos así como, ah, ah, ah. Ah, no nos iluminamos. El rencor, mandamos, alguien me dice una mala palabra, alguien me miró feo y ya estoy. Y me hablan de ella, no, no me hablan mala. Hoy me dijo esto. ¿Cuántas personas dirán lo mismo de nosotros? Ah, y de toda clase de maldad, de todo, hermanos queridos. ¿Y eso lo podemos hacer solo? No, porque estamos, no nos dominamos. Estamos ahí con el mundo como animalito, instinto. Yo quiero algo, lo hago, no pienso. Como un perrito, el perrito no piensa que es morder y muerde, no piensa que es su amo, que es chico, que es grande. Ahora no, yo quiero algo y lo tomo a la fuerza, a lo que sea. Y si tengo que matar, mato. Ya, y ahí me molesta este ser que está naciendo. Esa nueva vida me molesta, la mato. ¿Por qué? Porque soy libre. ¿Verdad? Entonces, hermanos queridos, pidamos al Señor que nos ayude a dominarnos a nosotros mismos. Padre mío, El enemigo, el enemigo, disfrazado de cordero, está acechando. Y ya son tantos los que han caído, que no me atrevo ni siquiera a contarlos. Si por el mundo, el enemigo, no ha descansado confundiendo los caminos. Debe haber alguien que lo detenga, que le arrebate de las manos su dominio. Tu hijo ha vencido, la Biblia lo dice, mas la victoria se escribe en el corazón también. Padre mío, el enemigo, disfrazado de cordero, está robando. Y ya son tantos los que han perdido, que no me atrevo ni siquiera a contarlos. Si por el mundo, si por el mundo, el enemigo, no ha descansado confundiendo los caminos. Debe haber alguien que lo detenga, que le arrebate de las manos su dominio. Tu hijo ha vencido, la Biblia lo dice, mas la victoria se escribe en el corazón también. Tu hijo ha vencido, la Biblia lo dice, mas la victoria se escribe en el corazón también. Por eso te entrego, así como tantos, mi corazón, por eso te entrego, así como tantos, mi corazón, para que venzas tú. Tu hijo ha vencido, tu hijo ha vencido, tu hijo ha vencido, tu hijo ha vencido, la Biblia lo dice, mas la victoria se escribe en el corazón también. Por eso te entrego, así como tantos, mi corazón, por eso te entrego, así como tantos. Mi corazón, para que venzas tú. Mi corazón, para que venzas tú. Mi corazón, para que venzas tú. Gracias por ver el video